MENDIZA BALUNCHÍA Mendizabal Unchía es una granja de conejos en el barrio Urtesabel de Saldivia. La granja la trabaja desde hace seis años Ander Mendizabal, que cogió el relevo de su haitá Cándido cuando se jubiló. Cándido se acerca a la granja para hablarnos de un proyecto en el que invirtió toda su ilusión y al que Ander ha dado continuidad. Bueno, por una parte es mucha alegría, ¿no? Todo lo que has invertido aquí, el tiempo, dinero y la ilusión que hay a relevo generacional, ¿no? Por otra parte, pues que no desligas nunca, ¿no? Que no te jubilas nunca. Si quieres de una forma o de otra siempre estás a ver cómo funciona eso, pero bueno, también tiene su cosa buena. La Federación de Cunicultores de Euskadi agrupa a las tres asociaciones territoriales y se constituyó a finales de los años 70. Agrupa a 18 granjas productoras y aunque hay menos cunicultores, el censo de animales ha crecido en los últimos años por una evidente profesionalización del sector. Su presidente, Xavier Arriola Bengoa, se ha acercado a Mendiza Balunchía para presentarnos la Federación. La Federación tendrá aproximadamente casi 35 años. Las funciones de la Federación nació para crear una serie de servicios que necesitaban los productores. En ese aspecto, en este momento, los servicios que ofrece es, tenemos un veterinario contratado para patologías y otras labores en las granjas. Tenemos un centro de inseminación en el que hay un veterinario y otro trabajador para producir semen y repartirlo por las distintas granjas. Y luego, asesoramiento en todo aspecto. O sea, si alguien quiere hacer una granja nueva, tal, no sé qué, nosotros le asesoramos, le ayudamos y le hacemos todo lo posible. Además del trabajo de la Federación, las asociaciones también colaboran. Por ejemplo, la guipuzcuana tiene un servicio de sustituciones para que los productores puedan coger vacaciones. Hoy el sector vive momentos de incertidumbre. El precio de la luz, de los piensos y de la normativa europea que puede llegar a obligar a eliminar las jaulas son un problema para los productores. Desde que salió el tema de las jaulas, la posible prohibición de la producción en jaulas, nosotros estamos muy preocupados con ese tema. Pero bueno, llevamos muchos años haciendo estudios sobre el tema para ver la posibilidad de otros sistemas de producción. Y hasta ahora lo que hemos visto es que es la imposibilidad de hacerlo de una manera mejor, mejor para el bienestar animal, ¿no? Pero vamos, seguiremos trabajando. Lo más reciente que tenemos es el problema de los precios de los piensos. O sea, para nosotros el 55% del coste de producción de un kilo de carne de conejo es el pienso. Entonces, en un año nos ha subido aproximadamente unos 39 euros la tonelada de pienso. Nos supone a nosotros más de 10 céntimos el precio del kilo del conejo. Eso junto a la electricidad celeste y así, cara al año que viene, nos llena de preocupaciones. La carne es el principal valor de la cunicultura. Es carne de calidad, baja en grasas y muy sana. Esos nubarrones que vemos, que si las jaulas, que si los piensos, el precio del pienso y eso, las ventajas únicas que tenemos es la calidad de nuestra carne, ¿no? No es que, está mal que lo diga yo, pero es la mejor de las carnes y es muy alto en proteínas, muy bajo en grasas, recomendable para niños, ancianos, bueno, para una carne sana y de calidad, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la mayor ventaja que tenemos. El centro de inseminación situado en Anzúola se creó hace más de 20 años y es clave para los productores vascos. Trabaja en dos líneas diferentes, carne y genética. Desde el centro se reparte semen a los granjeros para la reproducción. Como en todas las explotaciones, el 12% de las hembras nacidas se quedan como madres reproductoras. Esta granja empezó mi padre hace 20 años, cuando se cerró el mate de vergara de codornices y pues te tuvo que poner otra cosa y pues puso conejos. Y aquí tenemos 500 mares de producción. Se insemina cada seis semanas a las conejas. En cada parto nacen una media de nueve gazapos. Tras el parto son amamantados durante un mes y un mes después son sacrificados. Ahora están a punto de acabar el amamantamiento. Pues ahora mismo estamos cerca del destete. Ya tienen casi un mes con las marres aquí y luego les llevaremos a engordar otro mes a solo ellos. Y empezarán a parir dentro de dos semanas las marres, que tienen un mes de gestación. Cuando nacen estarán otro mes con las marres y ya otro mes en el engordio. Desde la federación se está trabajando con NACER para buscar el aporte alimentario que puede suponer el raspón de los racimos de uva. Estamos llevando un proyecto de que sacan la fibra de raspón de uva y estamos mirando a ver si sale alguna patología o algo que no sea bueno para el conejo. La federación fundó hace más de tres años la cooperativa UNECO para comercializar el producto de los asociados que lo deseen. La marca Pertaco se comercializa en los BM y Euskal Unchía en los Eroskis. Esto es una gran comodidad para los productores. Yo la venta tengo garantizada con la cooperativa UNECO que tenemos y ellos se encargan de vender al matadero. Y yo estoy tranquilo de ese efecto. UNECO garantiza carne kilómetro cero. El pienso es de uva y por tanto local. La reproducción también es local y la comercialización también es de proximidad. A pesar de los momentos de incertidumbre, son varios los jóvenes vascos que se están incorporando a la cunicultura. El relevo generacional permite garantizar el futuro de un sector que en Euskadi cuenta con la gran ayuda de la federación y de las asociaciones territoriales. Esta semana se han celebrado en Rioja, Alavesa, unas jornadas de perfeccionamiento de poda. Con una pequeña parte teórica y clases prácticas, los viticultores han podido conocer la técnica de poda de respeto. Las jornadas las ha organizado la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa, ABRA, ya que la poda es la labor vitícola más importante del año. ABRA ha organizado dos días de jornada de poda de respeto. Para el sector vitícola la poda es fundamental, es una de las labores más importantes, ya que nosotros elaboramos o trabajamos el viñedo para conseguir uvas que se utilizarán vidificación. Como bien sabe todo viticultor es el trabajo más delicado y difícil del año, que tiene que estar basado en qué queremos conseguir y cómo debemos hacerlo. Y además hay que tener en cuenta que para preservar nuestro viñedo, la poda y cómo se hace y cómo podemos hacerla es fundamental. La próxima semana ampliaremos la información sobre las jornadas de poda de respeto. El viernes día 11, la Ichasechea de Onda Rivía acogió una importante jornada bajo el título La formación clave del relevo generacional del sector pesquero de Euskadi. Tras la bienvenida del alcalde de Onda Rivía, Chomin Sagarzazu, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, abrió una jornada organizada por el gobierno vasco y en la que colaboran la cofradía Ichasechea y el ayuntamiento de la localidad. La jornada resultó interesante bajo un formato ágil y ameno. Sirvió para poner de manifiesto que el sector pesquero tiene futuro combinando tradición e innovación tecnológica. Sin embargo, uno de los principales problemas y retos es rejuvenecer el sector. Se aportaron numerosos puntos de vista de profesionales de la pesca, industrias auxiliares directa o indirectamente relacionadas con la actividad extractiva y comercial, técnicos de ASI y representantes de las tres escuelas náutico-pesqueras de Euskadi. Leandro Azcue, director de Pesca y Acuicultura del gobierno vasco, destacó la necesidad de trabajar para incentivar el relevo generacional en todo el sector pesquero de Euskadi. Bueno, la situación es que tenemos de alguna manera barcos muy modernos, tecnológicamente punteros, tanto desde el punto de vista de las condiciones de pesca, de laborales de pesca, como desde el punto de vista de las telecomunicaciones. Y nuestros patrones ya se están acercando a la edad de jubilación y, lógicamente, tenemos una brecha, no encontramos ese relevo de gente joven que pueda pensar que la pesca es una salida profesional tan digna como cualquiera otra. Entonces, eso es un poquito lo que en esta jornada hemos intentado plasmar y aportar las soluciones que desde las distintas iniciativas que desde el gobierno estamos haciendo para, de alguna manera, hacer que esa brecha se vaya estrechando, posibilitando que se conozcan unos y otros, tanto armadores como alumnos. La formación, calidad de vida y condiciones laborales son fundamentales para la incorporación de jóvenes al sector. Las comunicaciones y poder tener contacto con sus casas desde el barco es, por ejemplo, un aspecto a tener en cuenta. La formación de los nuevos patrones es básica, fundamental, diría yo. Para eso tenemos tres excelentes escuelas, Nautico-Pesqueras, Envermeo, Ondarroa y Pasaya, que hacen su función y la hacen muy bien, hacen muy buen trabajo. Y, por otra parte, tenemos y insistimos desde la Dirección de Pesca en dotar a nuestros barcos de los mayores adelantos tecnológicos para, en el tema de comunicación, sabemos que cuando sales a la mar estás en un medio hostil, pero por lo menos que las comunicaciones, con una comunicación vía satélite, una comunicación ancha, que pueda permitir incluso las videoconferencias entre el barco y la casa y los amigos, creemos que es fundamental para reducir esa brecha que comentábamos entre lo que es la distancia de fuera de casa y el ambiente familiar. En una de las mesas redondas de la jornada participaron alumnos de las escuelas, jóvenes que ya están trabajando y veteranos patrones de pesca. Javier Sarove es patrón de un pequeño barco, el Biotzalai de Arminza. La pesca para él es un modo de vida y ve cómo también en la bajura la formación va ganando protagonismo. Ahora mismo yo tengo a bordo, o sea, estamos tres hombres, tres personas, dos son senegaleses. O sea, el reloj generacional está viniendo mucho de sitios como Senegal, lo cual se integra muy bien en principio. Yo estoy muy contento. Uno de ellos lleva más de 15 años conmigo, el otro entraba hace tres o cuatro años. Y pues el reloj generacional es un asunto para la supervivencia del sector a medio plazo. Es importantísimo, claro, hay que formar a los jóvenes y hay que motivarlos y hay que hacerles conocedores de lo que es la mar, porque se estaba perdiendo el nexo en común. O sea, todos los compañeros míos estamos ya en vísperas de jubilar o pronto. Antes primero se embarcaba y luego te ibas formando a lo largo de la vida laboral. Ahora los chavales ya se forman previamente en su etapa de estudiantes y luego la conexión con los barcos. Pero claro, la formación de los chavales hoy día, su esperanza de trabajo quizás es más en altura, más en atuneros. Entonces igual no conocen tampoco la idiosincrasia de la bajura de los barcos pequeños y tal. Y bueno, al final hay un modo de vida para todos los sectores de la flota, yo creo, que es digna y es diferente. Pero bueno, cada uno tiene sus ventajas, sus inconvenientes. El HAD Jimmalik Sené sigue formándose en la Escuela Náutica de Ondarva, pero ya lleva tiempo trabajando en el mundo pesquero. Por su experiencia anima a otros jóvenes a que apuesten por su futuro laboral en la pesca. Ahora soy inspector de barcos. Soy mecánico que cuando los barcos llegan nos ponemos a arreglar toda la maquinaria que han traído estropeada o dar retoques, lo que haga falta. O todo lo que hay que ajustar, ajustamos nosotros antes de que el barco salga a la mar. El mar es interesante, es una aventura y bueno, yo lo recomiendo la verdad, yo lo recomiendo. Lo mejor es formarte, estudiar. Hay grado medio y grado superiores. Yo he estado cuatro años y luego pasar ya a la mar. Entonces si estudias es lo mejor para ti en el trabajo, mejores puestos, mejor sueldo y es lo mejor, es lo mejor. Peñatiz Aguirre estudia en la Escuela Blas de Lezo de Pasaya y ha estado embargado en el Agustín de Una. Visto lo visto y poco a poco me ha gustado. He ido conociendo el sector y es verdad que con proyectos como Ichasorato y así, pues ayuda a la gente a entrar y probar lo que es la mar al final. Yo sí me veo ahí trabajando en la mar y también veo futuro en el sector de la mar porque al final la tecnología avanza y si la tecnología avanza es porque la gente quiere seguir avanzando en el sector. Y es una pena que igual mucha gente joven no se quiera apuntar por miedo o como se tiene la creencia de que es muy duro o que estás mucho tiempo fuera, pero yo desde aquí animo a la gente que se apunte. Irati Ruiz es alumna del ciclo formativo del grado superior de la Escuela Náutica de Bermeo. Ha estado embarcada cuatro meses en el Atlántico y su experiencia ha sido muy positiva. Está convencida de querer vivir de ello. Hice prácticas el verano cuatro meses, estoy embarcada en el Playa de Bacchio, en el Océano Atlántico y bueno, he estado estudiando el grado superior de puestos. Y con la modalidad de formación dual he podido estudiar mientras que he estado haciendo las prácticas en la mar. Yo en los barcos que he estado que son a túneles congeladores, la verdad es que lo que más me impresionó es la tecnología que había. Se nota que cada vez hay más tecnología, nos estamos modernizando con los tiempos, en los barcos también se nota mucho y es verdad que la gente tiene que ir acompasada con ello y se necesita formarse más. La pesca es un sector muy masculinizado y por fortuna cada vez son más las mujeres que ligan su vida profesional al sector. Irati es un ejemplo y además de contar con su firme vocación ha recibido el apoyo de la tripulación en su marea por el Atlántico. Pues al principio era un poco choque de toda la tripulación, pero mía también, porque la verdad es que es de muchísimas culturas, hay gente de todos sitios del mundo y bueno, pues al principio me costaba un poco también hacerme a tantas personas, tantos hombres. La gente también le chocaba mucho, pero luego con respeto y al final con una buena convivencia, la verdad es que ningún problema ha habido. Es una industria, es un trabajo, como otro cualquiera, el cual está avanzando muchísimo y yo creo que tiene, la industria pesquera es un buen futuro, que como he dicho hay muchas formaciones, estás todo el día formándote y es súper interesante. La jornada sobre formación en el sector pesquero la clausuró el viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, Vicky Ororoz. El sector pesquero de Euskadi está ligado a nuestro pasado y cuenta con todos los mimbres para tener un gran futuro. Y entre esos mimbres, el de más valor es el de las personas que forman y formarán parte de él. El grupo de trabajo del proyecto Areco se sigue reuniendo para dar valor práctico al gran trabajo realizado durante tiempo con el objetivo de dar salida y potenciar la comercialización de la carne de vacuno ecológico producido en Euskadi. En Quintana, Áraba, en la granja de vacuno de los hermanos Martínez Crespo, se ha reunido parte del equipo del proyecto Areco. Esta es una explotación ecológica cuya mayor parte de sus reses, algo más del 50%, son de raza Angus. En pocos años será en su totalidad, ya que toda la recría la hacen con esta raza cárnica. Hace más de un año ya visitamos esta granja, la de Sigor Urquijo en Urcabustáis y la de Raúl Rituerto en Asaceta, cuando se comenzó a desarrollar Areco. El proyecto Areco, cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y con ayudas a la cooperación del gobierno vasco, pretendía optimizar técnicamente la producción de carne ecológica local, determinar los costes de producción, innovar en las dinámicas de trabajo entre ganaderos y coordinar el abastecimiento continuo de carne ecológica local, así como dinamizar y difundir el proyecto y sus resultados. Los pesajes mensuales de reses seleccionadas en las tres ganaderías ha sido un largo trabajo que aún continúa incidiendo ahora en la comercialización de la carne ecológica. Noemí Aguirre, de Naturava, la Asociación para el Desarrollo de la Producción Ecológica de Álava y líder del proyecto, nos recuerda qué es Areco. El objetivo principal que tenía era llevar la carne ecológica de nuestra, de nuestros ganaderos vascos, a los lineales vascos. ¿Con qué intención? Con abrir otra línea de mercado para que los ganaderos ecológicos puedan tener más posibilidades de vender sus productos. Hasta ahora nos habíamos dado cuenta que la administración, los ganaderos y la sociedad en general está haciendo un esfuerzo muy grande por tener productos ecológicos, pero si estos productos no tienen una salida comercial, todo ese esfuerzo al final se queda en nada. Durante estos años lo que se ha hecho son tres ensayos en tres explotaciones, en tres granjas distintas del País Vasco, que en ellas se han aprobado distintos sistemas de engorde dentro de la certificación ecológica. Se han valorado los pesos, cómo iban engordando los animales, los consumos, los costes. Entonces, una vez que tenemos las canales, se han valorado la calidad de esa carne. Con todo eso, lo que queremos sacar es el precio al que debería venderse la carne para que llegue a esos lineales. Todos los integrantes del grupo aportan sus conocimientos en las áreas en las que están especializados. El trabajo de Neiker, Leartiker y Goimar ha sido también fundamental. Es un proyecto que surge del sector, surge de ganaderos ecológicos apoyados por una asociación como es Natu Araba de productores ecológicos. Ellos son los que ven esa necesidad, los que hacen ese esfuerzo y dicen al final, muchas veces nuestro ganado tiene que ir a la vía convencional y no tiene sentido. Entonces, el proyecto surge de esos ganaderos, surge de Natu Araba. Natu Araba es el líder de este proyecto y aparte, como socios, está Neiker, que lleva toda la parte de investigación en cómo es el proceso de engorde y cómo van evolucionando los animales. Leartiker, que se encarga del tema de la calidad de esa carne que va a llegar a los lineales. Goimar, con el papel que tiene el pienso en la producción ecológica, y los tres ganaderos, hermanos Martínez Crespo, Sigor Urquijo y Raúl Rituto. Obviamente, los tres ganaderos implicados en Areco trabajan en ecológico. Esto implica el cebado con pienso ecológico que aporta Goimar y, sobre todo, que el ganado paste en los montes y prados el mayor tiempo posible. Es un concepto ganadero en extensivo con los beneficios que supone para mantener limpios los montes y el equilibrio natural. El tema de alimentación, pues los productos que sean ecológicos y luego lo que sí que se hace es un 60% de hierba y un 40% de cereales, que supone que los cereales, pues, son menos, para que erosionen menos. Y luego, en cuanto a manejo, pues sí que los animales están mucho más tiempo fuera de las campas, en el monte, en donde sea, y mucho menos en el almacén. Aquí lo que se hace es cebar en los últimos ocho meses o así. Están prácticamente hasta los seis o ocho fuera y luego otros seis meses o ocho aquí. La demanda de productos naturales y de proximidad crece y los ganaderos vascos de ecológico ofrecen ambas cosas. Tras un gran trabajo, ahora gana protagonismo la comercialización. Se trata de colocar en todos los lineales este producto identificado con los sellos ecológico y euscolabel. Hasta ahora, comercializaban exclusivamente en grupos de consumo e incluso, muchas veces, se vende como carne convencional. La asociación Baserria Kilómetro Cero se encarga de la comercialización, aunque desde el principio han estado ligados al proyecto Areco. Su marca en carne convencional y de nuestros caseríos es valorada y apreciada por los consumidores. Ahora se ha sumado el sello de producción ecológica. Javier Pagalday, director comercial de Baserria Kilómetro Cero, nos habla de estas nuevas etiquetas. Bueno, nosotros habíamos, desde hace tiempo, teníamos intención de trabajar producto ecológico dentro de lo que es el label de Euskal Herria y tal. El problema que teníamos principalmente es que no teníamos una regularidad de producto. Lo que no puedes hacer es sacar un producto que esté una semana en los lineales y la semana siguiente no tengas y a las tres semanas de nuevo tengas y tal. Entonces, lo que hemos conseguido con este proyecto es tener una regularidad. Entonces, nosotros ahora mismo tenemos presencia en los lineales todas las semanas y podemos ofrecer una carne ecológica dentro del label. A mí lo que me dolía era ver carne ecológica que pudiera venir de Andalucía, de Cataluña principalmente o de Asturias y que en Euskadi no fuéramos capaces de ofrecer una carne ecológica dentro del label. La carne de vacuno ecológico de Euskadi ya se encuentra debidamente identificada en lineales de cuatro grandes superficies de Eroski. Se trata de un proyecto piloto cuyos resultados están siendo muy positivos. Por tanto, se abre la puerta a su presencia habitual en mayor número de grandes superficies. La razón por la que hemos apostado por empezar una prueba de comercialización de carne euskalokela en la fórmula de ecológico con la marca Natur es porque teníamos medido o teníamos constancia del incremento de las ventas de ecológico que había en el mercado y a partir de ahí teníamos la oportunidad de ofertar esta carne ecológica con la marca euskalokela además de ser ecológica que era euskalokela lo que nos posicionaba o nos afianzaba en nuestro posicionamiento con nuestra apuesta del producto local. Inicialmente la prueba de comercialización la hicimos en cuatro hipermercados dos hipermercados de Guipúzcoa y dos de Vizcaya en una fase de piloto que ha durado aproximadamente un año y luego cuando hemos visto que los datos poco a poco van consolidándose hemos decidido durante este año 2022 extenderemos la venta a otros cuatro centros en este caso un hipermercado de Alaba que será el hipermercado de Boulevard más otros tres hipermercados entre Vizcaya y Guipúzcoa con lo que a final de año esperamos estar vendiendo la carne euskalabel ecológica en ocho hipermercados. Un completo equipo multidisciplinar ha conseguido poner en el mercado una carne con sello euskalabel y ecológico. Calidad, sostenibilidad y proximidad están garantizados. Ahora somos los consumidores quienes tenemos en nuestra mano decidir si defendemos un modelo ganadero ligado a nuestra tierra.